Ya, que delicia Venga lo a ver Ah si Como se ve Una belleza Se ve y sabe delicioso Ya Entonces que socorro Bien o no mi hija Bien Bien amor Ah bueno, que vamos a hacer hoy vieja Unos frijoles con pezuña Que belleza Pero la saque de la nevera Cuando la saque del congelador La pezuña Hay que hervirla Hay que hervirla cinco minutos Para botarle ese hielo de la nevera Ah bueno, entonces usted le hirvió cinco minutitos Como un hervor, hirvió el agua Y la sacó de agua Cierto Entonces se echan a Se echan a cocinar con los frijoles Venga, pero que más ingredientes tenemos Dos plátanos verdes Ah, tenemos dos plátanos verdes Se pican cuando los visores se vayan a bajar Listo Vamos a hacerlo Bueno Ahorita más tarde Vamos a ver Más de 100 granditos pues Aquí tenemos cilantro Es cuanto cilantro más o menos No, como Un manojito pequeño Un manojito pequeño Eso es al gusto Casi todo lo que nosotros hacemos acá es al gusto Los aliños son al gusto Tres ajitos rallados Tres vientecitos de ajo rallados Una cebolla junca Esa es cebolla junca Pero entonces esta la vamos a hacer Cebollín Sí Se le echa picadita también Picadita Con los frijoles Y acá tenemos una zanahoria Para echarla también ralladita Cuando los frijoles estén blanditos Y los frijoles que están acá Que están previamente echados en agua desde ayer Cierto Remojados desde ayer ¿Para qué tía? Para que se demoren para cocinar Ah bueno Porque a veces A veces los frijoles Hay unos que salen muy duros Y se demoran mucho para cocinar Ah bueno Eso es muy buen dato Ahora si empecemos pues Usted ya había empezado ahí A echarle A echarle A echarle pezuña ¿Cuántas pezuñas va a echar usted? Ah no, eso es al gusto Al gusto Acá por ejemplo nosotros vamos a echar todas estas ¿Cierto? Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pezuñas Vamos a echar Ocho trozos de pezuña Ocho trozos de pezuñas Listo Échelo Eso es según la gente que haiga A echarle gusto Claro Bueno, echamos a cocinar Ajá Bueno, enseguida le echamos los frijoles Los frijoles hay que sacarle esa agua Vamos a sacarlos primero No, no Ah, esa misma agua Esta agua a remojar Esta Esta misma agua con que se remoja Por eso se lavan bien lavados Ah, antes hay que lavarlos bien Sí Y ponerlos a remojar Y esa misma tinta Que largan así crudos Se le echan a los A cocinar con la pezuña Ah, huele madre Yo no había eso Datoso Hágale, échela Ya Sí señora Ya entendí Yo la rica pues toda Bueno Ajá Ahora enseguida le picamos el cilantro Ya lo vamos a picar Los tres dientecitos de ajo Sí Y la cebolla Eso lo echamos de una vez Sí, de una vez Vamos a picárselos entonces Sí Ya pusimos a hervir la olla Con las pezuñas y los frijoles Mientras que picamos los aliños Mientras que picamos estos aliñitos Ya lo vamos a picar Bien, cinco, tres, dos, uno Ahorita ya picamos la cebolla Ahí se fue la cebolla entonces La cebolla Vamos a agregarle la cebolla Sí No importa que tenga hojas O sea con hoja y todo Sí El tallo y la hoja Ajá Y acá tenemos El cilantro Y el ajo Las tres dientecitos de ajo También se fue Y el cilantro picado El cilantro del ajo Y las cebollas al gusto Ese Y ya se fue Tía Entonces ahí Ya ahora se tapa Se tapa Bien cerrada la olla A presión Porque estamos trabajando Con la olla a presión Y se le echa un poquito De sal De sal Al gusto también Acá le echamos ¿Cuánto? Un poquito de sal Menos de media cucharada Pero de sal al gusto también Sí De sal al gusto Listo Sal al gusto Esto En una olla normal tía ¿Cuánto se podría demorar? Por ahí Se ponen Si los viejos Les son duros Se demoran más de la hora Por ahí una hora o dos Sí O menos de la hora Menos de las dos horas Por ahí una hora Hora y media aproximadamente Y si son blanditos Se cocinan En media hora En media hora Si son blanditos Entonces esto depende Como del remojo Del día anterior O qué También No y depende también A veces no importa Que los remoje uno Bueno Cuando los viejos Les estén blanditos Entonces Se les agrega Los plátanos picados Y la zanahoria Blanditos Es cuando Eso es al tacto ¿Es cierto tía? Sí Tiene que uno tocarlos A ver que están blanditos O no Ajá ¿Sí? Sí Ah bueno Entonces Se van dando vuelta A ver Cuanto Hay que estarlos mirando Mejor dicho Sí Esto más o menos Se demora En la olla a presión ¿Cuánto? Media hora Para que estén blanditos ¿Cierto? Si están blanditos Se demora Para mí Ahora Entonces tapemos los pies Porque a mí me gusta así Con tinta Ah bueno El siguiente paso Es rallar la zanahoria Así se pican los plátanos Para echarnos a los vijones ¿Quieres todo? ¿Para qué? Estas las plátanas Para echarnos a los vijones ¿Vas a picar los dos plátanos? ¿Cierto? No uno nada más ¿A uno y el otro ¿Qué vas a hacer con él? Ah no Lo echo así entero Porque a mí me gustan así Ah enteritos Ajá Lo partí en dos o tres pedazos Y lo echamos así Ajá El revuelto así Lo pueden echar al gusto Como los aliños Claro Todo eso La zanahoria El hecho es que se cocine Ajá Y eso uno se da cuenta A los plátanos Se le he echado un poquito de limón Para que pongan coloradito ¿Sí? Ajá Antes de echarlos allá Sí ¿Limón? Le he echado un poquito de limón Para que pongan coloradito Yo también le he hecho un poquito de salsa con el hueso ¿Salsa de qué? De tomate Ah ya Pero mucha gente no acostumbra a echarle salsa Sino que saca un poquito de frijones Y los licúa Lo licúa y se los agrega a los que quedaron en la hoja del fogón Eso hace que quede más calado No Más cremoso Eso, más caladito Más calado Calado que decía Para que la gente entienda Que queden espesitos Espesos O si los quieren hacer agua Porque mucha gente se acostumbra a echarle mucha agua Ajá Entonces Que lo hagan como quieran Ya eso es al gusto Si les gusta con tinta O sea con agüita Si les gusta con bastante caldo Antes de meditar más agua Ah ya Eso es al gusto Ya le estoy echando limón Solo medio limón Con eso tiene Si Ah bueno Que buen dato tía Gracias De nada ¿Cómo se sabe? Tocándolos A ver ¿Cómo se ve? Me da la falta ¿Cómo se siente? Duros ¿Duros todavía? Tiene que estriparse suavecito Ya van a Van media hora Y todavía no se han cocinado Entonces otro matito ¿Cierto? Hasta que estén blanditos Hasta que estén blanditos Bien Ya están blanditos ¿Ya se estripan fácil? Voy a echarle los plátanos Así enteros Y los picaditos Uno de enteros Porque a mí me gustan así enteros Ah que bonito Y Y la zanahoria Echarle la zanahoria Echarle la zanahoria Ese montón de zanahoria Y eso le da más espesor ¿Cierto? Ahí le estamos echando un poquitico de algo Porque con la cocina se secó Entonces hay que echarle Como que los tape Que tape todo eso ¿Cierto? Y ahí lo vas a tapar otra vez Un poquito de salsa Salsa Si cada cual le echa lo que Si los quiere licuar un poquito Los licua y se los agrega los frijoles de la olla Y si quiere así echarle salsa De tomate le echa un poquito Y los tapamos Y ya Y se fue Ya cuando los destapemos Ya los vamos a ver Servidos En el plato Muy bien ¿Qué tal se ve eso? ¿Qué tal se ve eso? ¿Buenos? Sí Ya los platanitos Ya los platanitos Son los que tenemos A ver si están buenos o no Ya están ¿Están listos? Ya está todo Vamos a servir un platico A comer ya Esto se ve muy bueno Un poco Vean Uff Echarle un plazo de pezuña A ver como se ve Y apé María Que delicia Vengalo a ver Ah sí ¿Cómo se ve? Una belleza ¿Qué tal se ve después Cuando yo ve la novela Se ve y sabe Está delicioso ya Como se ve patentito Vean Ahorita que no tiene Que no tiene cuero Vean Que van las pezuñitas Ahí bien buenas Vean Esta Esta la tiene cuero Corro Muchas gracias Por enseñarnos La recetica De los frijoles Bueno amor Con mucho gusto Más adelante Nos voy dando Más receticas Gracias Y ahí vamos mirando A ver que más hacemos Deliciosos Y con estos frijolitos ¿Cómo está Esos frijoles O Corro? Muy ricos Y a vos Que te gusta El plátano Y entero De que de raya ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Otilia ¿Cómo están Esos frijoles? Bien Y vos te comiste Dos carnes Y madre Tan avispa Claro Dos huesos Huesos Al menos Huesos Pura carne Tiene mucha carne Y hueso Bueno pues Disfrútelo ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Gracias Hueso